hola amigos buenas tardes un saludo al servidor faustino gonzález desde aquí en la ciudad de alas texas hoy vamos a hacer tortas y lonches de chuletas de cerdo ahumadas tenemos aquí las chuletas ahumadas vamos a ponerlas en el comal para cocerlas bien cocidas miren qué preciosidad de chuletas vamos a cocarlas con toda la grasita esa y ya cuando vas a hacer las tortas les quitamos la grasita por allá cuando estén cocidas este es el pan que tenemos para las tortas pan de tortuga y este es el bolillo vamos a hacer lonches de chuletas de puerco ahumados y vamos a hacer también unas tortas vamos a usar repollo aguacatitos chilito tomatito unas poquitas especias esto no lleva sal porque tienen demasiada sal y unos chilitos ahí se requieren los chelitos chelitos curtidos bueno vamos a empezar lo que vamos a hacer va a ser vamos a pegar el repollo y vamos a ponerle un pepino un pepino ok, muy bien muy bien, vamos a ponerle un poquito de mantequilla a esta no le ponemos sal porque estas quieren sal, son ahumadas vamos a ponerle un poquito de mantequilla vamos a ponerle un poquito de mantequilla vamos a ponerle un poquito de mantequilla vamos a empezar a cortar de una vez los panecitos mientras terminamos de guisar nuestros porsche vamos a cortarlos por la mitad le vamos a sacar el migajón para que sepan rico y le vamos a empezar a poner marigonesa bien, entonces le vamos a dar otra vueltecita aquí los voy a hacer allá afuera, nada más que está lloviendo y bueno, pues vamos a tener que hacerlas aquí adentro como quieran ver en el comal también allá afuera pero van a quedar ricos, les va a encantar, van a ver voy a quitarle la mantequita ya que se cociera mira que los saquenos este de aquí y vamos a quitarles también el huesito para hacer las tortas yo les voy a enseñar algo que hago yo cuando les quitamos el huesito a mí me encanta este tipo de chuleta ahumada lo que vamos a hacer aquí vamos a quitarle el huesito a todas estas chuletas estas chuletas Ah Muy bien, ahora sí vamos a hacer las tortas Le ponemos su ración de queso Ahora los aguacatitos Y los chiles Y se los pones ahí en la mano Y ahí quedó nuestra torta Ponen el plato este A ver señor Ahora vamos a hacer el lonche Este es en tipo torta Y este Es en tipo bolillo Nosotros le decimos Tipo lonche Y ahí quedó el lonche Y ahí quedó el lonche Y muy bien Pues aquí está Una torta de chuletas ahumadas Y un lonche En pan bolillo También de tortas amadas Este es un gustito que queríamos hacernos Para que iban a la familia Pero se los recomiendo Es algo muy rico Ok Y ahora Yo voy a deleitar El lonche Amigos Delicioso Recomendado ampliamente Jalenlos A mí me encanta Y bueno amigos Espero que les haya gustado nuestro video De tortas Y lonches De chuletas ahumadas Les saludo a un servidor Faustino González De Blanque Faustino Videos En la ciudad de Las Tejas Si les gustó Póngale like por favor Si no se han suscrito Suscríbase por favor A nuestro canal Si tienen algún comentario Pongan comentarios Personalmente se los voy a contestar Muchísimas gracias